Bueno, vale, 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 hola que tal, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para el canal, soy el señor youtube, pues más que nada este es un aviso importante, si este es un aviso importante, donde les tengo que mostrar o les tengo que decir más bien, no mostrarles, y si no decirles que mi capturadora de, bueno no mi capturadora, mi editor de video que uso yo, Camtasia, está fallándome un poco, de aquí que pasa, no puedo hacer bien lo que son algunas ediciones, así que voy a tener que trabajar solamente con el puro OBS a grabación normal, no por el momento pues tuve que desinstalar también lo que fue el programa Loquendo, Ahora si que para que, para que se me estabilicera un poco bien el PC, el equipo y tal, espero que con eso no tengan ningún problema, he estado viendo pues por ahí, le di una revisada al canal hace rato, muchas gracias por haberse suscrito, los que se suscribieron, gracias, muchas muchas gracias, de todo corazón se los agradezco, y bueno nada, la temática pues del canal sigue siendo la misma, pero este, pero vale chicos pues se van a suspender lo que son los Loquendos por ahora, y tal, no me esperaba que el Camtasia fuera a fallarme así, Si no, pues lo que voy a tener que hacer es, conseguirme otro, pues otro editor, pues ya que como saben también, el equipo que yo trabajo pues es de gama, de gama baja, entonces es un equipo con, con un poco de lentitud por ahí, Así que nada chicos, pues este, pues eso, eso más que nada, eso era lo que tenía yo que decirles, y bueno, a lo normal pues el día de hoy se suben tres videos, posibles, así que nada, Trataré de ver la forma de cómo acoplarme, y pues ahora sí que hacerlos a una manera escalada bien, para que no me falle la editora, y pues nada, así que este era nada más, era un aviso, no, no es, no es nada malo, Pero pues sí, ahora sí que era para que, para que lo supieran, así que pues por el momento nos vamos a tener que acoplar a los tutoriales, a los videos posibles, ahora sí que a todo aquí, así que nada, bueno chicos pues, nos vemos en el siguiente video, No olviden suscribirte al canal, dejarme tu comentario, compartir, y pues nada, simple y sencillamente activo las notificaciones de la canal.